Bueno, escuchando Green Day, Holiday, desde el American Idiot, hermoso disco de allá un año, que no recuerdo cuál es. Vamos. Qué lindo, Chari, que estás acá. Sí. ¿Para Chari? Voy a... perdón, pero voy a leer hoy. Voy a hacer un remis de esto. ¿A quién puedo invitar? ¿Un feed? Fede Lima. ¿Un feed con Fede Lima? Sí, sí. Bueno. Acá, acá está. Un montón, Chari. No sé. Pero bueno, hola, vine a hacer mi columna porque es miércoles y así hice el contrato. Y voy a decir que en esta oportunidad fui al cine. Este, y fui a ver una película porque quería sacarme algunas dudas. ¿Ah, sí? No fui por placer. Ajá. Este... ¿Qué fuiste por placer? ¿Es el mismo exorcista? ¿Le habrán cortado la barba fea esa que tenía? Todos eran dudas. Así que, ¿qué hice? Fui al cine. Y, eh... Me enteré qué es lo que está pasando con esta película. Ajá. Y ahora vine a contarlo absolutamente todo acá. Ah, muy bien. Buenísimo porque hay un montón de gente que debe tener estas dudas. Russell Crowe, después de probar con ser matemático, voceador, científico, gladiador, noé, robijú, policía, granjero, detetive, sicario, seo, negociador de rehenes y mucho más porque hizo cincuenta y seis películas. En las dos últimas hace de lo mismo. Exorcista. Lo encasillaron, dije yo, pero antes de eso me fui a fijar en algo. ¿Se estudia para ser exorcista? Y sí se estudia. Sí, sí, sí. Ah, ¿se estudia para ser exorcista? Cuatro meses, la materia se llama demoniólogo y salís exorcista. Requisitos. Ajá. Ser cura, bajen todos los que no son curas. No, no, claro, tenés que estudiar un montón antes. Digamos que casi que es una especialización. Es como un máster. Es como, claro. No llega más de cuatro meses. Hacés medicina y después hacés gastroenterólogo. Claro. Y es como, no, esto es un curso corto, digamos, porque los otros... Cuatro meses, eh. Cuatro meses, por eso. Ser cura y tener muchas ganas de enfrentar al diablo, esto es real, no lo digo yo, lo dice el papelito del curso. Ajá. Y tenés que viajar a Roma porque acá no hay. Así que de nada, antidemonios. O sea que tenés que saber hablar italiano, capaz. Porque te deben dar el curso en italiano. Ah, claro. El curso en italiano. Que hay buena cosa en latín. El Uchi Fere, Macalzone. Filio de la puta. E italiano. E italiano, claro. E italiano, sí. Bueno, sigo. Esta película es el exorcismo de Jorge Tom y la del año pasado es el exorcismo del papa. ¿Son películas familia? Puse. ¿Tipo hermanas? ¿Cómo legalmente rubia 1 y 2? Sí. ¿O primas? ¿Cómo conjuro a Anabel y la monja? Claro. ¿O vecinas? ¿Cómo CCI Miami y CCI Nueva York? Sí, claro. Lo cierto que ir a ver esta película es medio trampa. Ajá. Y voy a contar la verdadera historia de lo que pasó acá. ¿Poneme la música de misterio? ¿O era esta la música de misterio? ¿Era otra? Esta. Misterio. Todo empieza el 7 de abril del año 1, con el 9, con el 6, con el 4. Ahí nace Russell Crowe. 60 años después se estrena esta película, la de Jorge. Resulta que esta película, que salió un año después de la anterior, en realidad la filmaron hace 5 años. Ajá. La productora no le gustó la película y el que hicieron la guardaron. Y le dijeron a Russell Crowe que, bueno, va a quedar acá, cualquier cosa te avisamos. ¿Te pagamos? Sí. Pero... Ah, le pagaron. No importa. Con ticket. Ah, con ticket. Con ticket alimentación. Russell Crowe, que pensó que esta película ya no iba a salir, de repente le ofrecen un papel para una nueva película y otra vez es para ser de exorcista. Y bueno, ya se había peleado con el demonio antes. Y como los otros los venían costeando, desaparecieron con la película. Camarón que se duerme, le roban el nido. Eso fue lo que dijo en ese momento. Y ahí va y filma el exorcista del Papa, que fue un éxito. Ajá. Hizo pila de plata, se compró pila de cosas, ahorró otro poco, se dio algún gustito y ayudó a pagar a una tía unas cuentas. O sea, los gosteadores vieron esto y dijeron... ¡Opa! ¡Qué buen cura, Russell! ¡Qué bien le va! Parece que el chiquitín de cura le va bien. ¿Dónde fue que dejamos la película de Jorge? ¿Cómo fue que le pusimos? Se llamaba el proyecto de Jorge. Le dijeron, cambiarle y ponerle el exorcismo adelante. Y esperá un año. Así la gente se piensa que es la dos. De nada, aburrida. ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Perdón, industria del cine. ¿De qué va la película? En enebrocine. ¿Cuántos perros viajaban en el Titanic? A, 12 perros. B, menos. C, las dos anteriores son correctas. ¡Trivia! En enebrocine. ¿Cómo aprendemos? No pueden ser correctas las dos. ¿Cómo aprendemos? ¡Ah, me olvidé! ¡Tengo apertura nueva! ¡Ah, voy a estar ahí! En enebrocine 2024. Apertura nueva. ¿Esa es la verdad? ¿Sí? ¡Pero chiquitín! ¡No está preciosa! Está, está, está linda. ¿De qué va el exorcismo del Papa al anterior? Es el jefe del departamento de exorcismo del Vaticano que lo manda a España porque hay un niño muy parecido al hijo de Jimena Varón que está poseído. ¿De qué va el exorcismo de Jorge Town? Es un actor que está filmando una película de cosas paranormales que va a exocizar una muchacha que no se parece al hijo de Jimena Varón pero que está poseída. Y en el rodaje de la película cada vez que hace exorcismo empiezan a pasar cosas extrañas. Antes de seguir explicando todo esto queremos saber si igual a Jorge Town le va a ir bien y por eso se lo fuimos a preguntar a la numeróloga. Hola, soy la numeróloga de Nebrocine y me pidieron que me consulte a los números si a la película del exorcista le va a ir bien. Y para eso voy a usar una técnica nueva que es lo que dura la película más la edad del actor menos lo que dura la película. Una técnica capícula. La película dura el 9 con el 3 minutos. Así que es 9 más 3, me dio 1, 12. 1 más 2, 2. Rosel tiene 60. Menos 1 parece. Así que 6 más 0, 0. Y 2 entonces que me dio más 0, 2. Menos 2 por lo de la técnica nueva, 0. Me da 0. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En la numerología el 0 significa búsqueda de plenitud. Que no sé qué es, pero está buena la palabra. Está re buena, re buena está la palabra, sí. Así que sí, le va a ir bien. Porque es una... Está buena, sí, le va a ir bien. Qué alegría, me deja contenta. Qué bueno. Igual por las dudas ustedes vayan al cine si pueden. De última allá adentro no hace frío. Y así le va a ir bien. Pero la palabra está re buena. Bueno, hasta acá la numeróloga de Nebrocine. Y será hasta la próxima y les mando un beso. Encuentro de las 7 diferencias. Uno la quiere. Sí, es querido. Yo ya soy fan de esto. Ah, bueno, maldito. Dato curioso. A ver. En Nebrocine. ¿Sabías que Iván de Pineda habla 5 idiomas? Ahora lo sabés. ¿5 idiomas? No sabía que había 5 idiomas. Encuentro de las 7 diferencias. En la 1, o sea, la otra, Russell Crowe habla italiano. En esta nueva, no. En la otra, va a España. En esta, no. En la otra, lo mandan a liberar a un poseído. En esta, la poseída está actuando que está poseída. Diferencia 4. Tiene mejor pelo y barba en esta. Diferencia 5. En la anterior, exorcista, 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 exorcista sentado. En esta, parado. En Nebrocine, tu columna, que es mía, pero digo que es tuya, porque se usa, de cine. Diferencia 6, en esta no hay papa. Diferencia 7, que es con la que más nos damos cuenta, porque parece que no sé, en esta se llama Antonio y en la otra Gabriel, y no es el mismo nombre. Así que ahí nos damos cuenta. La crítica dijo que capaz, medio, que es la peor película del año, y que necesidad de Russell, y etcétera, etcétera, etcétera. Y que aprendimos con esto, que si te gostean, por algo te gostearon, así que déjala ahí. Y le fuimos a preguntar a la contadora si por esto ahora Russell Crowe tiene deuda. Hola, soy la contadora de Nebrocine, y me pidieron que me fije si Russell Crowe tiene deuda. Y me fijé, y esta película que me dijeron, la hizo en el año 2 con el 0, con el 1 con el 9. Si había hecho algo de plata, ya se la gastó. No sé bien por qué me tengo que fijar como pila de años para atrás, y eso sale distinto. No es lo que yo arreglé, y a mí nadie me preguntó si podía fijarme igual y que leía cuánto es. Nadie, me dijo. Y gratis, ¿no? O sea, yo no te pido a vos que vengas a apretar Play o Rec, no sé qué apretas vos ahí, y que lo hagas gratis. No lo hago. Qué esperanza, ¿no? Pero por mis años de experiencia, si pasó tiempo, capaz hay deuda, sí. Capaz después de eso, más películas. Y ahí no hay deuda. Pero no me puedo fijar, porque es una película por vez. Más de una película no es lo que arreglé. Y gratis no. O yo te pido a vos que vengas a... Uy, uy. ¿Qué es lo que haces vos? A editar gratis. No, por eso, no te pido. Así que bueno, no, no lo puedo hacer. Así que ojalá que no, que no tenga deuda, porque hace buenas películas, creo. A mí la de 300 me gustó pila. No es él. No es el 300. ¿Y cuál es? Ah, no sé quién es. No, bueno, no sé, pensé que sí. Me puedo equivocar. Soy contadora, no directora de casting. Me puedo equivocar, así que está. Este, bueno, me tengo que ir, que se hace de noche. Y mi calculadora es solar. Hasta acá la contadora, entonces, y le mando un besito. Voy a dar un dato extra y voy a pedir, por favor, que pongan una imagen que traje para que sea de ejemplo. El look de Russell Crowe en esta película es como si el profesor de la Casa de Papel y Arturo de la Casa de Papel hubiesen tenido un hijo. Tiene cosas. Tiene. Sí. Así que la gente que está viendo ahí lo puede ver. Preguntas frecuentes. ¿Cantan? No. ¿Aparecen aliens? No. ¿A Russell Crowe le secuestran a una hija en esta película? Tampoco. ¿Hay escenas poscrédito? No me quedé porque perdí al ómnibus. ¿En qué momento ir al baño cuando se juntan los de la película y van a ir a un bar a brindar? Ahí se puede ir al baño, no hay problema. ¿Puedo ver esta película si tomo T4 o no? No se puede. ¿Qué necesito para disfrazarme del exorcismo de Jorge Town? ¿Un traje de cura? Ajá. ¿Una cruz? ¿Una biblia? ¿Y una hija que tenga el pelo como la de Rosette y que la hayan echado de la escuela? Bueno. Nada más. En Enebrocine. No es poca cosa, Chari. Una película que es de exorcismo, pero que no es la misma que la otra, que también es de exorcismo, es otra. Bueno, hasta ahí hay más artística. ¿Pensaste en una película a color de una persona poseída que además esté filmando una película y que además tiene una hija que le echaron de la escuela? Se parece mucho al exorcismo de Jorge Town. Quédate ahí, así te das cuenta, si es lo que pensabas. Muy bien. Qué buena artística. ¿Ya están? Quédate ahí, que ahora voy a explicar todo, lo de las películas de Russell Crowe, que son de exorcismo. Pero ya lo explicaste todo, Chari. Tenés que administrarlo de otra manera, las artísticas. Ahora, está hablando alguien. Sí, vos. Sí, sí, vos. Bueno, Chari. Sí, me voy. Está muy bien la recomendación. Y si les gustan mucho las películas de exorcismo, vayan, está buena. Sí, bueno. Y vayan. Me hace frío en el cine. Ah, bueno, y el postarrisco. Por eso, y el postarrisco, y bueno, y conocen gente. Se pone lindo. Y se pone lindo. Bueno, gracias, Chari. No, por favor. Hacemos una pausa y venimos con la ronda. Y ya vi a una Elisa Lieber, vi a un Turco Márquez. Y está Valentina Arley. Valentina Arley. Perfecto que no la vi. Por eso no la nombré, pero me dicen que está efectivamente. Así que ya venimos con la ronda. Giustizia Infinita 2024. La giustizia italiana.